Un año después de esa tragedia, las condiciones laborales han mejorado algo en Bangladesh, pero el salario mínimo sigue siendo uno de los más bajos o el más bajo del mundo y sólo se ha recaudado un tercio de los casi 30 millones de euros para el Fondo de Compensación a las Víctimas. La campaña internacional Ropa Limpia reclama más dinero a las multinacionales del textil. Miles de bengalías reclaman justicia ante el solar donde 1.138 personas se dejaron la vida entre los escombros del Rada Plaza, fabricando ropa para el primer mundo. Mi hija Coulson trabajaba en la sexta planta. Nunca encontraron su cuerpo y nadie nos ha pagado nada. Por la muerte de su hijo, Codesa recibió 460 euros, una octava parte de lo previsto por las ONGs, incursoras de la campaña Ropa Limpia. Se necesitan 29 millones de euros para entregar a todas las víctimas y sólo se ha conseguido un tercio del dinero necesario. El corte inglés, que recibía prendas del Rada Plaza, Inditex, que lo hizo hasta el 2011, y Mango, con un proyecto en marcha, han contribuido al Fondo de Ayuda a las Víctimas, aunque no han hecho públicas las cantidades. Entre las morosas, Ropa Limpia señala a Benetton, Carrefour y O'Shamp. Las empresas involucradas son empresas archimillonarias. Esto es parece mentira, que no puedan recoger un poco de dinero para compensar a las víctimas teniendo todo lo que tienen y ganando todo lo que ganan. También ha habido avances, dice la OIT. 150 empresas de 20 países han suscrito el acuerdo sobre inspecciones independientes en Bangladesh. Hay más derechos sindicales y el salario mínimo bengalí ha aumentado un 77%. Estas mujeres ganan ahora 48 euros al mes.